Bueno, ya sabéis que estamos hablando de lo imaginario, ¿no? De Foremes, de Juan Arcocha, de los mejores cursos de golf que tenemos en nuestro país desde hace 33 años. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y además con el mejor elenco de profesores que uno puede encontrar, vamos a decir que en el verano, ¿no? Para unos cursos, yo creo que por mucho que busques no vas a encontrar mejor producto. Totalmente, vamos pescando en toda la gente que está todo el año y son los mejores para mí de Europa. Es verdad, ganadores del Tour, jugadores del Legends, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo, son casi 70-75 profesionales, yo creo que el cuerpo de profesionales español, como dicen los ingleses, es second to none, no hay ningún otro que esté a su altura. Y bueno, pues tenemos desde, digamos que gurús del campo de prácticas, como pueda ser Martin Cummings, director de la Escuela 14, un auténtico fenómeno, que lleva con nosotros en Monte Castillo desde el año 2019 y antes en otros programas. Experto en el juego gordo. Exactamente. Este en el pan no se le escapa una. Y enfermo de la tecnología, como bien le conoce ya mucha gente, la verdad es que utiliza todo tipo de gadgets y le gusta tener controlado al dedillo todos los números de sus alumnos. Luego tenemos a Salvaluna, para mí, aparte de seleccionador nacional y director de la Blume, pues una auténtica referencia en el campo de prácticas. Él viene con nosotros desde hace muchísimos años también y este año va a Santi Petri, al programa que tenemos con los alumnos de Handicap Limitado a 12. Este año nos trae a su hermano Santi, jugador del Legends, que nos apetece muchísimo para que les pueda, para que pueda orientar a nuestros alumnos en el campo. Entonces va de hermanos la cosa. Sí, sí, este año a los Lara y los Luna, ¿no? Exactamente. Y luego los Lara los hemos mandado este año para Irlanda, al gran José Manuel, que es nuestro embajador, el periodista, ahora ya le llamo periodista. Ahora ya es periodista. Le molesta mucho que se lo diga, pero ella es tan periodista como jugador de Movistar. Por algo será. Por algo será. Por el programa de Movistar. Y la verdad es que, bueno, pues ellos van a Irlanda, al programa de trabajo, de competición en los Campos Links, con chavales también de Handicap Bajo y con dos torneos del ranking mundial. Iván, su hermano, es el director, uno de los head coach del Club de Golfo Escorpión, uno de los líderes en Comunidad Valenciana. Y, bueno, José Manuel es ganador del circuito europeo. Sí, que no hay que presentarlo, está claro, es verdad. Con ellos también este año, Carlos Balmaseda. Sí, Carlos Balmaseda, que ha sacado su tarjeta del Tour, va a venir con nosotros a Monte Castillo, de Head Pro. Tenemos luego también, pues, un elenco de gente, tenemos a todo el equipo de la Federación de Golfo de Madrid. Sí, a Freddy Liggy. A Freddy Liggy, Miguel Carrasco. Ramón Álvarez. Moncho Álvarez, joven, te lo sabes. Me lo sé, me lo sé. Ya te los hemos aprendido. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, los conozco a todos porque es verdad, Juan, que todos tienen una experiencia tremenda y, sobre todo, coinciden en una cosa, que son unos profesores estupendos. Sí, es que necesitamos, como convivimos con ellos y son experiencias muy intensivas, de 14 días o más. Es gente que sabe disfrutar con los chavales. Tienen que vivirlo porque, realmente, si no transmites la pasión, es imposible transmitir conocimiento. Es verdad, es verdad. Es imposible transmitir conocimiento. Yo creo que disfrutan ellos casi tanto, no voy a decir que más. Totalmente. Pero casi tanto como los niños. Mira, para ellos es como una especie de escapatoria del invierno. El invierno suele ser muy duro, con torneos oficiales, con muchos viajes, con el tema de la élite y de la alta competición. No, que lo llevan en la sangre. Y esto es una manera de recargar las pilas y de un poco, digamos, que liberar un poco la presión y poder expresarse a gusto en lo que les gusta, que es estar con chavales y ver su progresión. Claro, Juan, para poder disfrutar de estos cursos, que ya estamos con el máster de Augusta al borde de las listas de espera, el mejor sistema para hacerlo es entrar en la página web, que es forenex.com. Yo creo que sí, forenex.com, o si no, pues el 90827400, que es nuestro teléfono de la oficina principal. Ya sabéis que tenemos oficinas en Madrid, que es donde está la principal. También tenemos delegaciones en Barcelona, en Bilbao, en Valencia. Y realmente, pues, cubrimos un poco todo el espectro de alumnos españoles de 5 a 18 años. Qué bien, pues... También algún internacional, pero son minoría de momento. Oye, qué casualidad, no sé si lo has visto. Mira lo que hay detrás de ti, Juan, que me parece increíble. Fíjate, una valla de forenex aquí. Fíjate que de repente estamos aquí. Muchas gracias. Madre mía. ¿Has visto, eh? Esto está bien pensado, bien pensado. Hasta luego, Juan.